Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros para esta oración de las 3 de la tarde. Y vamos a hacer las declaraciones. En esta tarde vamos a declarar, gloria al Señor. Y la Biblia dice en Job 22, 27 y 28, que usted hará oraciones a él y él le oirá. La palabra hacer significa componer, construir o diseñar. Cada una de las siguientes declaraciones han sido compuestas, construidas y diseñadas basándose en las escrituras. Mientras oramos, hagámoslo con la seguridad de que las puertas del Hades no prevalecerán, según dice Mateo 16, 18. Señor Padre, afecto y hago cumplir los planes y propósitos originales de Dios sobre y en contra de los planes y propósitos de Satanás. Decreto y declaro que en esta batalla ninguna arma intrínseca o extrínseca, ya sea emocional, financiera, social, física, psicológica, interpersonal, espiritual u organizacional, prospera en mi contra. Me visto con la armadura de la luz y del Señor, la verdad que cubra mis lomos, la coraza de justicia para que cubra mi corazón y la cavidad de mi pecho, el evangelio de la paz para que cubra mis pies, el escudo de la fe para cubrir mi cuerpo defensiva y ofensivamente, el yelmo de la salvación para cubrir mi cabeza, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, un manto de justicia, la gloria de Dios es mi retaguardia. Decreto y declaro que las armas de mi guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruyo fortalezas y destruyo imaginaciones vanas y toda cosa alta que se eleva contra el conocimiento de Jesucristo. Mis pensamientos están ahora sujetos al Señorío de Cristo. Declaro que la unción de Dios destruye todo yugo en mi vida y que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo ahora funcionan en orden de acuerdo a los sistemas divinos del protocolo. Decreto y declaro que soy sana y llena del Espíritu Santo, que la enfermedad está lejos de mí. Establezco parámetros, límites y fronteras divinos. Ilegirlo y establezco las leyes del reino del cielo para que gobiernen todas las actividades allí comprendidas. Rechazo, desestimo y veto toda sanción diabólica, actividad trastornada, directiva, mandato u orden que se oponga a la voluntad del Señor respecto a mi vida, mi ministerio y mi familia. Anulo decisiones y gobiernos diabólicos contra mi ministerio, mi vida y la vida de los miembros de mi familia mis amigos y mis ofrendadores. Tomo control sobre las rutas aéreas, galaxias, sistemas, esferas, estratosferas, hemisferios, atmósferas, reinos, regiones y dominios. Despojo a los espíritus principales y sujetos a Miguel, a otros arcángeles y a la hueste angélica para que maneje cualquier enfrentamiento satánico, disputa, lucha, resistencia, resistencias satánicas respecto de este mandato. Declaro exitoso todo emprendimiento divino y angélico, apoyos, refuerzos y asistencia. De acuerdo con tu palabra en Salmo 103.20, los ángeles ahora poderosos en fortaleza para reunir y proteger mi persona, propiedad y posesiones. Jehová Gibor lucha contra los que luchan en mi contra. Pelea contra los que pelean en mi contra. Aférrate al escudo y a la armadura y ponte de pie para ayudarme. Quita también la lanza y la jabalina y ciérrales el camino a los que me persiguen y me ejecutan. Vístete con tus ropas de guerra. Reúne tus recursos, tus armas y municiones de tu arsenal divino. Haz brillar tus flechas, reúne tus escudos y deja que la venganza sea tu meta final. Mientras vences a las carrozas, a los caballos y a los jinetes, deja que el terror golpee los corazones de mis enemigos y haga que sus corazones decaigan. Decreto y declaro que por ti corro entre las tropas y salto los muros. Tú eres mi Dios, el Dios que me rodea con fortaleza y que hace que mi camino sea perfecto. Eres tú el que hace mis pies como de sierva, dándome estabilidad para que sea capaz de pisar firmemente y avanzar sobre las alturas peligrosas de las pruebas y las tribulaciones. Tú me colocas en una posición segura sobre los lugares altos. Tú les enseñas a mis manos a guerrear y a mis dedos a luchar. Aleluya. Siga repitiendo conmigo, hermano, todas estas declaraciones. Tú les enseñas a mis dedos a luchar. Otórgame la fortaleza sobrenatural y las capacidades para que mis brazos quiebren un arco de acero. Me has equipado con el escudo de tu salvación y tu mano derecha me establece como victoriosa en esta batalla. Vence al enemigo. Dame su cuello. Hazme perseguirlos y abatirlos hasta que estén heridos y consumidos cayendo a mis pies para nunca más volver a levantarse. Establece mi nombre en los cielos y deja que estos demonios se sometan a mí y me obedezcan. Anuncio que tú eres el que me has bendecido. Eres tú el que me faculta. No es a través de mi poder, sino del poder del Espíritu Santo. Porque cuando venga el enemigo como torrente, tu espíritu se elevará como un estandarte contra él. Prohíbo y rechazo otras actividades de oposición de cualquier personalidad satánica con tareas diabólicas respecto a mi vida, mi ministerio y mi familia. Y declaro guerra contra ellos. Repruebo y prohíbo toda intersección o resistencia demoníaca. Resisto con tensiones, intenciones, provocaciones, negociaciones satánicas respecto a mi vida. Y la vida de mi familia, mi alma. Y superpongo el propósito profético y el destino divino por sobre y en contra de todas las actividades y fuerzas de oposición que sean contrarias a la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a mi vida. Condeno el acoso satánico y reprendo las concentraciones satánicas. Detengo y prohíbo toda supervisión satánica. Disipo falsas cargas y remuevo los sentimientos de pesadez, opresión y depresión. Se las doy al Señor que me sostiene. No me moveré. Soy como el monte de Sion. Los que confían en Jehová. Aleluya. Quedarán firmes. Gloria al Señor. Decreto y declaro que por la unción los pactos, contratos, cadenas, grilletes, esclavitudes, proclividades y cautiverios que sean contrarios o que se opongan o que obstaculicen el cumplimiento del plan y propósitos originales de Dios sean quebrados. Soy libre de pactos, alianzas, ataduras del alma, espíritus de herencia y maldiciones generacionales satánicas y demoníacas. Los quiebro por medio de la espada del Señor, la sangre y el espíritu. Le hablo a mi ADN y al ADN de cada uno de los de mi casa. Y declaro que somos libres de toda influencia traspasada de una generación a la otra, ya sea biológica, social, emocional, fisiológica, psicológica, espiritual o a través de cualquier otro canal desconocido para mí pero conocido para Dios. Rechazo todo espíritu que actúe como guardián o portero de mi alma y renuncio a toda alianza, asociación o pacto consciente o inconsciente con los demonios. Me abro a la liberación divina. Padre, el camino está abierto. Perfecciona esas cosas que tienen que ver con mi vida. Decreto y declaro que un escudo de oración, la unción, los muros de fuego y las pantallas de humo y un vallado de protección que me rodee y me oculte del azote del enemigo, de los espíritus familiares y de cualquier o toda personalidad demoníaca, dificultando o imposibilitándoles que ellos me rastren o me persigan en el reino de lo espiritual. No habrá perforaciones ni penetraciones en esas barreras de protección. Publico mi nombre en la atmósfera y declaro que los guerreros de oración, los intercesores y los guardianes proféticos me están elevando en el reino espiritual. Pronuncio que no se detendrán ni bajarán de sus torres de vigilancia hasta que su misión haya sido completada. Decreto y declaro que ellos mantendrán sus planes de intercesión bajo la dirección del Espíritu Santo y de Jesucristo, quien es mi jefe de intercesores. Decreto y declaro que el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el consejo divino, el poder sobrenatural y el conocimiento y el mayor temor de Jehová. Mientras avanzo, estoy divinamente capacitada y creciendo en destreza y conocimiento. Destruyo y aniquilo impresiones, ilusiones, proyecciones, percepciones, sugerencias, sospechas y engaños satánicos establecidos como un señuelo o una emboscada para mi alma y para aquellos designados para orar conmigo, por mí, en mi favor y los que trabajan conmigo, aquellos que me son designados e interactúan conmigo a diario. Resisto enérgicamente las tretas del diablo y prohíbo el secuestro de pensamientos divinos, inspiración, revelación, discernimiento, sabiduría, conocimientos y comprensión que emanan del trono de mi Padre Celestial, especialmente aquellos que inician, estimulan, sostienen y refuerzan mi autoridad del reino en el mundo terrenal y en los cielos y que facilita el propósito redentor de Dios. Pongo un alto a todas las medidas distractoras y perturbadoras y destructivas del enemigo. Por este motivo se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, yo decreto y declaro que toda obra del diablo contra mí y contra mi casa es desecha. En el nombre de Jesús, prevalezco contra inhibiciones, prohibiciones y toda limitación satánica. Decreto y declaro que todos los muros invisibles e invencibles se destruyen ahora. Ejecuto un juicio divino contra las actividades satánicas y demoníacas y declaro una guerra en el espíritu de Elías y Jeú. Desapruebo, anulo, desarmo, cancelo y me opongo con fuerza contra toda operación, maniobra, manipulación, subversión, estrategia, táctica, complot, planes y tretas que están diseñadas para obstaculizar, prevenir, frustrar, negar o retrasar los planes y propósitos originales de Dios de manifestación rápida y veloz, particularmente en su tiempo y temporadas correctos. Prohíbo la alteración y el cambio de todo tiempo o leyes referentes a mi vida y al ministerio o a la vida de mi familia. Me muevo sincronizadamente y sincopada con los movimientos coreográficos, sinfónicos y orquestados de Dios. Establezco que si se cambian leyes, estatutos, codificaciones, facturas, fueros y constituciones lo hagan a mi favor para que yo pueda prosperar en el lugar de mi tarea y en la tierra en la que vivo. Decreto y declaro que mis tiempos y mis temporadas están en las manos del Señor y no serán alteradas ni adaptadas por nada ni nadie. Funciono bajo la unción de los hijos de Isaacar y Dios me da la capacidad divina para discernir con precisión mis tiempos y mis temporadas. Decreto y declaro que los ojos de mi espíritu funcionan con una visión total para la comprensión y la interpretación correcta de los movimientos divinos. Mis oídos están sintonizados con la frecuencia correcta del Espíritu Santo y tengo una transmisión clara. Decreto que este día funciono de acuerdo con los horarios y el calendario divino de Dios. Decreto que la agenda de Dios es mi agenda. No me pertenezco. He sido comprada por un precio de sangre. Por lo tanto, me someto únicamente a Jesucristo y declaro que como Jesús sea quien vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. Padre, destruye los planes de los arborotadores, de los que nos desprecian, de los que se mofan, de los que se burlan, de los perseguidores y de los difamadores. Exponga a los representantes satánicos y otórgame estrategias divinas y tácticas para identificar, resistir y superar los argumentos y planes establecidos para mi muerte. Saca tu lanza y deténlos en su camino. Deja que se confundan y se ridiculicen. Deja que caigan en sus propios consejos. Deja que se den vuelta y entren en confusión todos los principados y demonios que nos atacan. Deja que sean como grano esparcido por el viento. Deja que el ángel del Señor los persiga. Deja que su camino sea a través de lugares oscuros y resbaladizos con el ángel del Señor, persiguiéndolos y afligiéndolos. Deja que sean avergonzados y entren en deshonra los que buscan y requieren mi vida. Deja que vuelvan y se confundan los que planean mi mal. Deja que prontamente les llegue la destrucción. Deja que caigan en su propia destrucción. Deja que la destrucción les llegue sin darse cuenta. Deja que tambaleen y se caigan en la propia destrucción, la cual han ideado para mí. Deja que estén heridos y sean destruidos con las mismas armas que han dispuesto para mí. Deja que sean atrapados en la misma red que prepararon para mí. Deja que caigan en el mismo abismo que han cavado para mí. Deja que sean colgados con las mismas sogas que construyeron para mí. Deja que se quemen en el mismo fuego que encendieron para mí. Deja que sean consumidos por las mismas bestias que prepararon para mí. Abátelos en el propio acto de su maldad. Deja que su daño sea devueltos a ellos al doble. Arráncalos del lugar donde moran. Desarraigalos de la tierra de los vivos. Deja que la maldad los mate y que la desolación sea su botín. Hazlos como una rueda girando en la confusión. Conviértelos en rastrojos ante el viento. Hazlos como madera quemada por el fuego. Persíguelos con tu tempestad. Causa que el temor y que el terror se apodere de sus corazones. Permite que estén confundidos y preocupados por siempre. Empleo a las huestes del cielo para la guerra contra las huestes de las tinieblas. Toma el mando y haz que se detengan y coloca una moratoria sobre otros movimientos demoníacos y actividades satánicas que emanan del submundo y sus seis regiones. La muerte, el infierno, el Hades, el sepulcro, el foso, el abismo, las regiones más bajas del pozo, las regiones del mar, los cielos, los dominios terrestres, subterrestres y celestiales. Superpongo la palabra profética sobre todas las medidas, estrategias y tácticas abortivas del enemigo. Anulo y destruyo, según Isaías 54.17, palabras malas, deseos malos, encantamientos, adivinaciones, hechizos, maldiciones, oraciones de brujería y toda palabra pronunciada contraria a los planes y propósitos originales de Dios. Revoco la maldición asociada con esas pronunciaciones y decreto y declaro que no serán firmes, que no ocurrirán, que no se arraigarán y que sus tratos violentos son devueltos a ellos al doble. Declaro que toda lengua mentirosa es mala y que solo prevalece la verdad. Coloco un garfio en su nariz y freno a sus labios y ocúltame del azote de sus lenguas. Me opongo a las falsedades, la calumnia, la especulación, la acusación, la mala interpretación y la difamación. Padre, haz que los cielos se postren con un juicio divino. Haz que haya un relámpago que los disperse. Envía tus aetas para destruirlos. Envía tu mano desde el cielo y quítamelos de encima. No perderé tierra ni territorio por medio de sus esfuerzos o iniciativas para socavarme. Prohíbo que el acusador de los hermanos opero o influya sobre el alma o la mente de cualquiera que tenga contacto conmigo. Revierto el efecto de cualquier estigma negativo y declaro que el favor divino, la gracia, el amor, el honor y los buenos deseos ahora reemplazan cualquier sentimiento, percepción y pensamientos negativos respecto de mí y de mi familia y del trabajo y ministerio que he sido convocada a realizar. Decreto y declaro que la nobleza y la grandeza son mi porción, según dice Génesis 12.1 y Salmos 5.12. Padre, frustra las señales de los brujos y de los hechiceros que resisten la unción, como tú lo hiciste con Janes y Jambres en la época de Moisés. Confunde los presagios de los mentirosos astrólogos, psíquicos, pronosticadores, brujos y afines. Haz que los adivinadores parezcan sonsos y convierte su conocimiento oscuro en tontería. Reprende y desarticula las alianzas satánicas y deténlos por medio del espíritu. Permite que todo esfuerzo y empeño encubierto y clandestino fracase. Frustra los dispositivos que han creado para que sus manos no puedan realizar su objetivo. Llévalos en sus propias formas astutas y arteras. Deja que se encuentren con las tinieblas del día y que estén atientas al mediodía como en la noche. Libera virus divinos para que invadan bases de datos satánicas y ordena que sean consumidos y destruidos. Permite que todas las comunicaciones y conexiones de redes diabólicas fracasen. Todo intento solo rendirá incoherencia y desaciertos. Envíales un espíritu de confusión. Haz que se dividan sus lenguas. Anula y destruya el sabotaje, las subversiones y los contratiempos. Haz que fracase todo ataque de venganza. Confirma las palabras de tu sierva entre nosotros y concreta el consejo de tus mensajeros. Envía ataques divinos, angelicales, proféticos y maniobras contra la inteligencia diabólica. Detén a los que operan en el espíritu de Jezabel o Belial. Haz que no se resistan a la unción, que no usurpen la autoridad o que obtengan algún terreno en lo natural o en el mundo espiritual. Prohíbo manifestaciones satánicas y digo que las medidas abortivas divinas y los abortos naturales se producen en vientres e incubadores satánicos. Ahora, Padre, tú me has dado un gran trabajo para lograr. Yo lucho por la liberación de las finanzas y de todos los recursos que me pertenecen. Todo lo que ha sido preparado para mí desde antes de la fundación del mundo, que pertenece a mi vida, a mi ministerio llamado y divinidad. Me llega ahora, no me será negado. No aceptaré sustitutos. Llamo a los recursos del norte, del sur, del este y del oeste y decreto y declaro que todo recurso necesario para mí a fin de cumplir con los planes y propósitos originales de Dios me llega ahora sin retardo. Decreto y declaro que la abundancia de los malos ya no está más apartada de mí. Se libera ahora. Haz que aquellos demonios que se aferran a las riquezas que me corresponden con justicia sean afligidos y atormentados sin alivio hasta que me lo entreguen. Yo ordeno a Satanás que lo suelte, que lo entregue y que lo deje ir. Jehová yire desata lomos de reyes en el nombre de Jesús. Dios ordena que las dos puertas se abran, ve delante de mí y endereza los sitios retorcidos, quiebra las puertas de bronce, haz pedazos los cerrojos de hierro, concédemelos de acuerdo a tus riquezas en gloria, tus misericordias dulces y favores inconmesurables, los tesoros escondidos y las riquezas ocultas de lugares secretos. Yo declaro que el fluir de unción de ciro fluirá, quitando todo obstáculo y contaminación en mi vida. Alcen sus cabezas o puertas y elévense siempre ustedes puertas eternas para que el rey de la gloria, el señor fuerte y valiente, el señor de las huestes pueda entrar. Yo anuncio a mi conciencia que no puedo negarle acceso a Jesucristo, por ende nada ni nadie podrá negarme lo que con justicia me pertenece. Yo decreto y declaro que la liberación de las fuerzas de los gentiles, el oro y la plata de mi tarsis profético y mi reina profética de Saba, vendrán cargadas con toda posesión o recurso o legado de posesión preciosa, acta para los hijos y las hijas del rey de los reyes. Decreto y declaro que mamaré la leche de los gentiles en el pecho de los reyes, yo estoy siendo ensanchada, la abundancia del mar se vuelve a mí, los hijos de los extranjeros edifican mis muros y sus reyes te sirven. Decreto y declaro que mi Dios me ha llevado a mi lugar de abundancia y que moro en mi gocén profético, yo aumento en sustancia y prosperidad en la tierra en la que vivo y he sido enviada como una embajadora de Dios, como su representante oficial. Todo derecho, respeto y honor diplomáticos y aristocráticos me son extendidos, la gracia, la bondad y la misericordia son mis guardaespaldas. Decreto y declaro que la sabiduría es mi consejera, que el Espíritu Santo es mi consultor y que Jesucristo es mi defensor. Dios el Helión mi único juez ha declarado y yo por lo tanto establezco que mis tributos son la paz y la justicia por mis opresores, mis muros la salvación y mis puertas la alabanza. Decreto y declaro que mi tiempo establecido de gracia no será frustrado. Declaro sobre mi vida, mi ministerio, la vida de todos los miembros de mi familia, todos ustedes que están en esta oración de las tres de la tarde, mis hermanos y hermanas, gloria al Señor. Declaro sobre mis seguidores de todas las redes sociales, declaro sobre mis hijas espirituales, sobre todos los ofrendadores de este ministerio de la Fundación Madeline Libén. Las siguientes unciones para la riqueza y la prosperidad, para que Dios y únicamente el nombre de Dios sea glorificado. La unción de Jabez, según Primera de Crónicas 4.10. La unción abrahámica, según Génesis 12.1 y 3. La unción de Melquiseded, según Génesis 14.18. La unción de José, según Salmo 105.21. La unción jocaviana, según Génesis 28.1.30 y 43. La unción de Isaac, según Génesis 1.14. La unción del Mesías, según Lucas 8.1 y 3. La unción salomónica, la unción séptuple edénica, la unción de Usías y la unción de Josué. Estoy diariamente colmada de tus beneficios. Vengo en contra del espíritu de privación. El Señor prospera el trabajo de mis manos. Por Él y a través de Él, logro grandes proezas. Nuevamente reitero, no me será negado. Declaro éxito y progreso en el nombre de Jesús. Decreto y declaro que el reino de los cielos rige y reina. ¡Jaleluya! Envío estas palabras como los vientos huracanados de Euroclidón en el mundo espiritual para demoler y destruir el campamento de mis enemigos. Envío a los cuatro vientos del Espíritu y del Cielo para que soplen como vientos destructores y conquistadores. Decreto y declaro que esta oración y todas las oraciones futuras adopten las características de proyectiles divinos en el mundo espiritual y que den en el blanco. Decreto que las leyes que gobiernan esta oración, toda estrategia y táctica espiritual, estén unidas a la palabra, la sangre y al espíritu. Decreto que todo espíritu liberado de su tarea diabólica se convierta ahora en una parte del estrado de los pies de Jesucristo. Y sello estas declaraciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Aleluya. Y qué bendición que ustedes hayan hecho estas declaraciones juntamente conmigo. Yo les recomiendo que estas declaraciones ustedes las hagan todos los días en la mañana. Guarden este video en sus favoritos para que las hagan todos los días en la mañana. Verán cosas grandes, poderosas, maravillosas. Acuérdate que el Señor dijo que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Así que hace estas declaraciones todos los días. Y ahora sí, vamos a estar presentando todas las peticiones personales de ustedes. Déjenla aquí en los comentarios de este video. Porque vamos a estar orando por sus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido pasar, Señor, declarando, usando el poder de nuestra lengua, ungidos bajo el poder del Espíritu Santo y de acuerdo con las Escrituras, Dios amado. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar, aleluya, las formas de orar y de guerrear contra el enemigo. Padre, que cada uno de los que está conectado en esta oración de las tres sea bendecido, sea prosperado, crezca espiritualmente, que tú rompas las cadenas y canceles y destruyas todos los planes del enemigo en contra de sus vidas, de sus familias. Señor, te presento en esta hora cada una de sus peticiones personales que ellos están dejando aquí en los comentarios. Espíritu Santo, gloríficate, Señor amado. Tu palabra dice clama a mí y yo te responderé. Por lo tanto, Señor, no tenemos duda de que tú responderás a nuestras peticiones, de que tú eres grande, poderoso y que para ti no hay absolutamente nada imposible. Porque para el que cree todo es posible. Para aquel que tiene fe, aleluya, solamente tienes que tener fe como un grano de mostaza y podrás decirle, hablarle, ordenarle a la montaña que se mueva. Y ésta te obedecerá. Créele al Señor y comienza a usar el poder que Dios ha puesto en tu boca. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que se registren al diplomado en Ministerio de Liberación y Guerra Espiritual. Tenemos un especial en la Universidad Profética. Amén. Estas clases son nueve meses de clases, una hora a la semana, online, en línea. Amén. 100% en línea. Y usted puede tomar la clase en el momento en el que a usted le convenga, porque las clases se quedan en el portal para que las personas que tienen un diferente horario puedan verlas en su tiempo libre. Así que saque una hora a la semana para entrenarse, para crecer. Amén. En lo que es el Ministerio de Liberación y la Guerra Espiritual. Si tú estás aquí, Dios te quiere usar para liberar a otros. Así que instruyete en lo que es el Ministerio de la Liberación, porque Dios te quiere usar, aleluya, como un agente para llevar liberación a las naciones. Amén. Gloria al Señor. Señor, comunícate conmigo a mi WhatsApp en el 347-948-3507. Mi número de WhatsApp está aquí también en este canal de YouTube. Si usted entra al canal, ahí usted va a ver mi número también, pero espero que lo hayan anotado. Los repito nuevamente, es 347-948-3507. Amén. Gloria al Señor. Y también, como quiera, se los voy a dejar en la descripción de este video para que todos los que me quieran escribir, me escriban. Amén. Con sus peticiones, me escriban para registrarse a la Universidad Profética y saber cuál es el especial que tenemos en este momento. Amén. Gloria al Señor. Los bendigo. Los amo. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda que vamos a estar aquí todos los días a las 3 de la tarde. Así que saca ese tiempo para aclamar al Señor. Saca ese tiempo a las 3 de la tarde. Es una hora profética y por eso estamos aquí y hemos establecido esta oración de las 3 de la tarde. Comparte esta oración e invita a las personas a orar a las 3 de la tarde. Queremos ser un batallón de personas orando a las 3 de la tarde aquí en este canal. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos mañana en la oración de las 3. Gracias.